Bienvenidos desde la rumorosa Baja California, el concurso de los Juegos Olímpicos de Invierno y nuestra competidora es de Mexicali, Baja California, del Infonavit Ucafá. La verdad, pues no tenía derecho a participar, pero como a nadie se le niega el derecho, ¡avienten la nieve! ¡Bravo! ¡México! 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 ¡No se lo arranca! ¡Vamos, México! ¡Vamos! ¡Qué barbaro!